¿Qué tal mi gente de Multimedia GDL? Mi nombre es María Angelica Álvarez y nos encontramos en la alfombra roja de lo que va a ser Poderoso Victoria que se va a transmitir en la Sala Guillermo del Toro. Acompáñennos. La gala de Poderoso Victoria estuvo llena de muchísimo talento y cabe destacar el hecho de que nosotros podíamos sentir la energía y la conexión simultánea que había entre estas personalidades que desfilaron en la gala de Poderoso Victoria. En la alfombra roja tuvimos la oportunidad de ver a personalidades como Roberto Sosa, Ana Monterrubio, Alberto Trujillo, Belén Rodríguez, Grecia Corona, personajes principales como Gerardo Oñate y la reconocida presencia de un personaje que admiramos desde que éramos pequeños. Él es Edgar Vidal que con una sonrisa desfila en esta alfombra roja. Los encargados de realizar este increíble filme fueron Raúl Ramón y su esposa, Fabiola Velázquez. Su hijo, Iñaki Ramón, además de participar en este filme, desfila con una alegre sonrisa en esta alfombra roja tan especial. Disfrutamos compartir con estas personalidades que venían cargadas de energía y nos dejaron con una sonrisa. Después de gozar de una alfombra roja increíble con múltiples personalidades y una presentación con palabras muy emotivas hemos finalizado. Espero que les haya gustado, mi nombre es Marangélica Álvarez con edición de Ana Regina para Multimedia GDL.